saludo amigos de youtube como están hoy les estaré presentando un nuevo vídeo pero antes de todo suscríbete en mi canal activa la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo vídeo le llegan las notificaciones segundo le pido disculpas porque duró un par de días que yo no he podido subir vídeos fue por algunas cosas personales que yo me me va dedicando pero ahora vuelvo para presentarle un vídeo todos los días ok pero hoy vamos a presentarle tres páginas que pagan por paypal esas tres páginas son empresas reales que cualquiera puede ganar dinero desde su casa con esta página la primera página es user testing user testing es una plataforma que es como que prueba otras páginas como probar estas otras páginas por ejemplo walmart o carrefour o amazon o ebay tiene un nuevo diseño de sus páginas entonces ellos primero antes de hacer antes de publicar estas páginas lo envían a esta empresa esa empresa que hace usa nosotros como usuario que siempre usamos eso es a esos tipos de páginas nosotros damos sus puntos de vista del del diseño del nuevo diseño por ejemplo algunos botones si se encuentran y si es tan difícil hay de ubicar o algunas correcciones que podemos comentar y el diseñador el diseñador va a tomar en cuenta nuestros comentarios y vas a hacer algunas correcciones antes de publicar la página entonces ese es solamente por dar nuestras opiniones según en la aplicación o una página móvil o una página web entonces es la primera página la segunda página se llama fiverr 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 es una página que mucha gente mucha gente que están haciendo negocio por internet lo han usado su servicio o tal vez están dando su servicio en estas páginas por ejemplo en estas páginas si tú sabes hablar inglés si tú sabes traducir si tú sabes escribir redactar texto o lo que sea que tú sabes hacer aquí tú puedes dar tu servicio ofrecerle a muchos clientes que están esperando su servicio por ejemplo si tú eres una persona que sabe hacer diseño gráfico que tú sabes diseñar página web sabe si tú eres un locutor tú tiene la voz agradable para hacer nuevos post podcast entonces esa página te da la posibilidad de tener clientes que te contratan para que tú puedas dar tu servicio a todo el mundo la tercera página se llama wakana wakana es una página española esa página es la hace la misma función que solamente esas páginas es una página que es una página que se presenta trabajos más profesionales y más grandes es una página que tú puedes cobrar hasta 500 hasta mil dólares en una en una semana o en un mes va a depender de la habilidad que tú tienes o de él de la profesión que estás desarrollando en esta página por ejemplo cuáles son la profesión hay muchas por ejemplo aquí vemos hay gente que están solicitando personal para excel ok y personal para su sitio web y asistente web cualquier cosa que tú sabes cualquier cosa que tú sabes hacer aquí te dan la posibilidad de poder trabajar o ofrecer su experiencia experiencia a varias empresas que están en esa plataforma entonces eso ha sido todo no se olvide de suscribirse en el canal y me deja un comentario abajo y me deja un comentario abajo del vídeo me dice que tú piensas y me da un me gusta el vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao bye